El ejercicio promovido en el día de hoy por la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Freddy Plazas, escuchando a funcionarios, a alcaldes, gobernadores, a los mismos usuarios del sistema de salud. Abundan las quejas, los reclamos y las denuncias por la pésima prestación en el sistema de salud. Eso no es nuevo. Lo paradójico es que pese a estos buenos ejercicios a que asiste la gente, digamos, con regularidad, hay muy buena asistencia. Hace por lo menos 15 o 20 días estuvo aquí, en Dos Quebradas, precisamente, el Superintendente Nacional de Salud, escuchando también las quejas. Muy buenos esos espacios para la denuncia, pero las soluciones pocas. Recuerdan ustedes, hace más o menos 20 días, un viernes, el Superintendente Nacional de Salud, y durante ese fin de semana, perdió la vida, murió una menor de escasos tres meses, porque no hubo cama para trasladarla a una clínica especializada en tema de cardiología. La gente está presionando, denunciando, pero soluciones pocas. Volvemos a decir, y el tema de la salud es un derecho. Segundo campanazo, y a propósito de ese tema, y destacando también la gestión de la personería en Pereira, en cabeza de Sandra Lorena Gutiérrez. En estos dos meses, julio y agosto, en lo que ha ocurrido estos meses, 198 tutelas relacionadas en el tema de salud, por desacato, evidencia todavía más ese malestar, esa negligencia, esas dificultades que hay en la prestación del sistema de salud. Seguimos quejándonos, seguimos denunciando, y soluciones nada, porque sobre todo es un tema estructural que viene del sistema en general, que cubre todo el territorio nacional. Tercer campanazo. Por tierras cafeteras y muy comprometido, vemos al expresidente de la República, César Gaviria Trujillo, visitando, haciendo pedagogía y hablando abiertamente de los beneficios que tiene el voto afirmativo. El sí, por el plebiscito a la paz, que exactamente en un mes se estará cumpliendo en Colombia. Se ha tomado fotos, se ha reunido con los varios alcaldes del departamento de Rizaralda para unirlos a esa causa de apoyar el plebiscito por la paz. Mañana sábado estará acompañando a los dignatarios y representantes de las juntas de acción comunal, también en una conferencia y conversatorio, para hablar sobre esas ventajas y favorables que tiene el tema de la paz, de esos acuerdos que se han firmado con las FARC en La Habana. Se han conocido también algunos sondeos, encuestas de orden nacional en donde dan muy buena favorabilidad al tema del voto positivo. Va creciendo. Por un lado está el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en su posición crítica, promoviendo el voto negativo y, por otro, cerrando filas todos los partidos políticos, dirigentes políticos, apoyando el sí por el plebiscito a la paz, por el plebiscito a esos acuerdos, el 2 de octubre próximo. Hoy suena en la campana la empresa de energía de Pereira, que se ha caracterizado por esas actividades lúdicas y recreativas, recuperando y fomentando el encuentro comunitario y familiar en el parque, en la plazoleta de Ciudad Victoria, con Cine al Parque. Aquí está ahora el programa y la estrategia de Soñemos a Pereira, con un concierto de bandas y de agrupaciones musicales nativas, propias de Pereira. Muy bueno que se apropie estos escenarios para fomentar la cultura, la música propia nuestra, grupos musicales que surgen de estas tierras cafeteras y que permiten, además, que nos encontremos en estos ambientes, en estos espacios de encuentro familiar, de encuentro de amigos, para fomentar esos espacios de cultura. Hoy nos suena en la campana y es un llamado para las autoridades municipales, departamentales, para la comunidad en general. El IDEAM ha dicho que próximamente estaremos registrando el fenómeno de la niña, fuertes lluvias. Dicen los expertos, más o menos una probabilidad del 60%. Es muy importante que nos vayamos preparando. Tema de alertas, zonas críticas, zonas de deslizamiento, como dicen por ahí. Soldado avisado siempre muere en guerra. Hay que estar atentos y alertas para contrarrestar esas situaciones. Escuchamos sus dudas, sus recomendaciones, sus denuncias. Con gusto aquí las recibimos a través de las diferentes redes sociales. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.